Les presentamos en este vídeo una joya del estudio bíblico específicamente del libro de los Salmos. Es el tesoro de David, la revelación escritural a la luz de los Salmos. El autor es Spurgeon. Este es un comentario bíblico muy, pero muy amplio. Verán, tiene casi 8 centímetros de diámetro. El libro realmente es una joya de la editorial Clie que ha sacado a luz en estos últimos años. Aquí lo tenemos, miren lo que es. Dice texto completo y ampliado con notas de Liceo Vila, que es parte del staff de profesionales que integran la editorial Clie. Muy buen libro. En su interior, como veremos aquí, dice Salmos Clave, tomo 1. Bueno, en esta obra podemos ver que ensalza el comentario de 61 Salmos claves de la Palabra de Dios con sus comentarios profundos. Aquí, al comenzar, tenemos el índice de los Salmos selectos para este primer tomo. Salmos 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16 y sucesivamente a lo largo de todos, todo el libro de los Salmos, eligiendo en este primer tomo todos estos Salmos. Luego, se le agregan mapas del tesoro, índice de comentaristas, índice de referencias escriturales, índice analítico y distribución general de todos los Salmos en los tres tomos para que conozcamos cuando salga el resto de la obra. Podemos ver aquí, a lo largo de todo el texto, cada uno de ellos. Este comentario tiene letra muy legible, eso es lo bueno que ponderamos de este comentario, tiene letra muy legible a lo largo de todos los Salmos. Hoja bien blanca, tinta bien negra, y se puede ver a partir de aquí todo el comentario de Spurgeon que hizo de cada uno de los Salmos, con aplicación, con apertura a contexto de lo que era en aquellos tiempos de usos y costumbres de las tierras bíblicas, con opiniones de diferentes personajes acerca del mismo contexto. Impresionante lo que nos lleva a la comprensión profunda, muy profunda, del texto bíblico. También con apariciones de diferentes aplicaciones del mismo Salmo, si es que es profético, en todo lo referente a lo que es la palabra de aplicación y de cumplimiento en el Nuevo Testamento. En fin, esta es una obra maestra que nos lleva a todos, a todos. Aquí podemos ver los mapas del tesoro, en donde se incluyen el índice de comentaristas, el índice de referencias escriturales y el índice analítico, para comprender todo el contenido y cómo fue llevado a lo largo del mismo. Luego tenemos aquí la distribución de los 150 Salmos en los tres tomos para la versión ampliada del Tesoro de David, para que conozcamos cuáles serán los Salmos que se incluirán en el tomo 1, que es el que tenemos aquí, el tomo 2 y el tomo 3. Luego muchas hojas para anotaciones aquí en blanco, y así termina esta reseña de un libro extraordinario que es El Tesoro de David. El Tesoro de David